¡Sé! 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 ¡Cambias! Les cuento que estamos probando un nuevo equipo Porque aquí no solamente queremos traer cantidad, sino calidad Por esa razón no sé si me verán igual No sé si acercándome me verán más fiero No sé si se escuche bien No sé si se llega a notar el color de este pechito latino Lo único que sé es que estoy emocionado Porque eso significa progreso Progreso Así que música de progreso Es más, nos vamos a tomar unas pictures para ver si salen bien Aprovechando que estamos felices y alegres ¿Cuándo no he estado feliz? En fin, hoy les trago un video de esos que ve Hacen época que te inspiran a ser mejor Que te llenan el alma Porque estamos en la mejor época del año Para muchos es navidad Para otros su matrimonio Para mí la mejor época del año es época de colada morada con guaguas de pan Pues sí, mi querido y renovado champion La colada morada para muchos ecuatorianos resulta ser la mejor época del año Es una bebida que no mide clase social Tan solamente con ese aroma que emana de las tiendas de las besis Tiene la capacidad de volver abstemio a un alcohólico De volver al más amargado en alguien alegre Sí, esa capacidad tiene la colada morada Me acuerdo Me acuerdo aquellas épocas de escuela o de colegio Cuando corríamos tan campantes con mis amigos en el recreo Esperando ese cautivador momento En que la asociación de padres de familia Llegaba con las cajas de guaguas de pan y colada morada Pero bueno, esa bebida tradicional, histórica, representativa Amada por muchos Esperaba con muchas ansias hacer este video Y ya que como he probado tantas coladas moradas en mi vida Que el día de hoy vamos a ver Si resulta mejor comprar o hacer colada morada Para comprarla no es para nada difícil Simplemente hay que ir a una panadería, restaurante, el mercado, el vecino O simplemente agudizar los sentidos del olfato Y caer donde huela a colada morada Y las puedes encontrar de todo precio Yo le compré a mi amiga esta a 3 dólares con 50 El litro Barato Por eso dije, deme 10 No, como somos pocos en mi familia solamente compré 2 litros Pero hay de 6, de 12 dólares Pero para hacerla Yo les dije que no iba a ser la última vez Que le vean a ¡Lacen, no! ¡Lacen, no! ¡Lacen, no! Y ya ¡Lacen, no! Yo les dije Raimito, el chef tenía que volver Hijo, pero con el poncho sí hace un poquito de calor Pero he aquí una foto que la publicaré en mi Instagram Para hacer la colada morada no iba a usar mi poncho Si se me mancha el poncho, ¿quién me paga el poncho? ¡Listo! Yo compré lo que me hacía falta Es decir, todo Solamente tenía azúcar en mi casa Cabe mencionar que esta es la primera vez que voy a hacer en mi vida colada morada por mi cuenta Así que este experimento es 100% aprendido por internet Ingredientes para la colada morada Atado de hierbas Creo que es naranja, hierba luisa, esta cosa morada No tengo idea Tú solamente debes ir donde la besi y pedir atado de hierbas Ellos ya saben Un bloque de panela Pimienta dulce Clavo de olor Anís estrellado Canela Y una cosa que me parece súper extraña como es su nombre Y me encanta pronunciar Ixpingo Ixpingo Qué lindo Me gusta la palabra Ixpingo Tú lo puedes comprar por separado Pero mi besi tenía así ya completo para la colada ¿Qué más besi querías? Azúcar Frutilla Qué linda que se ve la frutilla aquí Babaco No sé si esto habrá en sus países o no sé cómo se llame Una piña Naranjilla de jugo De jugo Mortiño Eso sí, la verdad No sé si hay en sus países En Ecuador Lo hay Mora Y harina morada Aunque no lo creas Todo lo que ves acá Costó 9.40 Incluido el plátano Mi besi es tan de calidad Que esto fue la yapa Y eso que me comí dos Pero desde ya tenemos una diferencia de 6 dólares Con respecto a la comprada Fruta pelada, picada y cocinada Estoy nervioso Aunque no lo parezca Porque si me sale mal Esas tres frutas para mí me parecen las más básicas Hay otra gente que le pone manzana Le pone durazno Le pone mango Yo nunca he probado una colada morada con mango Pero para mí Las tres básicas Babaco, piña y frutilla O fresa Si es que eres fish, fish is nice Chuta, esto sí que ha sido un proceso Que la fruta Que las hierbas Que el jugo Que la harina Que por cierto Debo colar la harina Y solamente tengo este Solamente tengo este colador Porque el otro está mojado Que difícil hacerlo solamente con esto Bueno, ya tenemos las tres cosas que importan La fruta La La mezcla con hierbas Y los jugos con la harina Que creo que esto le va a dar espesor Informalmente te estoy hablando Porque recuerda Gastronómicamente No tengo idea Por ahora sí ha estado un poquito trabajoso Pero No me quejo Voy desde las 8 de la mañana grabando Ya son las 12 Como para que tengan una idea En puntaje por ahora No creo que vamos 10 Pero tampoco creo que vamos un 7 Un 8 le pongo yo Vean esta belleza Vean esta escultura Todo esto hice yo Esa de ahí es la comprada La cantidad por 3 dólares 50 Y esta es la preparada por 9 con 40 Preparar tu primera colada morada Es un gran paso en la vida La ventaja es que huele a colada Pero yo para comer esto Primero me tengo que bañar Tengo que estar limpio Tengo que estar Pulcro Elegante Elegante Que bonito Que bonito Que bonito No es por nada Pero Por fin muchachos Tenemos las dos coladas La primera La comprada Que estuvo a 3 dólares 50 Cabe recalcar Que es barato Para lo que sabe estar Normalmente en el mercado Y con todos los ingredientes Que compramos Creo que alcanzaron Como Chuta 7 litros Chucha si ha sido buen negocio Vender colada morada Colada morada By Mr. Champ No No la voy a vender Empezando por el precio Obviamente te va a salir Muchísimo más económico Realizar uno en casa Te puede salir bien Te puede salir mal Pero rinde Y rinde bastante Lo único malo Es que yo si lo vi Trabajoso Con respecto al espesor Usted dirá Esta es la comprada Yo la veo un poquito Aguadita Y la hecha en casa Esta está Esta está espesa Hay que tener cuidado Con la harina morada Porque Chuta Se les puede pasar la mano Y no queda bien Por el color La hecha en casa Pues está un poquito Más morada Comparación de la otra Con respecto a la cantidad De frutas Esta le veo Relativamente normal O sea Si fuera personal Para mi Está bien Pero si fuera para dos personas Creo que está poca fruta Y la esencia de la colada También es bastante fruta Y con la comprada Pues ahí si Yo me embalé Y le puse full fruta Porque a mi me gusta Bastante Esa es la ventaja De hacer en casa Porque en la leche en casa Puedes abusar De los ingredientes Como para que salga a tu gusto Pero ahora si A probar Aguadita está La comprada Colada es colada Está súper rico Si le noto aguadito La única diferencia Es que tiene un tufito Como de harina O sea De harina O sea Tiene un tufito de harina No sé cómo explicarles Pero de ahí La sensación Está muy bien O sea Es ligera para tomar Me gusta Me gusta No le voy a poner puntaje Porque difícilmente Vas a encontrar Alguien que haga Una fea colada morada Y si lo encuentras Avísame para no ir Y ahora sí Y ahora sí El momento Que todos hemos estado esperando Bueno No sé si todos Pero yo sí Es mi primera colada morada Y se ve una bestia Visualmente Por sabor No sé Pero qué emoción Si me sale bien Con esto ya puedo tener novia Que rico Que rico que me salió Uh belleza Muy espesita Son de esas coladas Que yo valoraba En el colegio Porque era espesa Porque no me gustaba Que sea full aguado Y todo eso O sea Si es colada Debe ser espesa Ligeramente La hecha en casa No está tan dulce Tiene esa acidez De la fruta Mmm Está full agradable Uy Yo no pensaba Que me iba a salir Me salió Me salió Y golazo O sea No quiero exagerar Pero la verdad Me emociona muchísimo Porque me salió bien Mi primera colada morada Quizás yo exagere Sí Porque yo lo hice Uno valora las cosas Que hace champ Yo no quiero ser Mi autocrítico Porque realmente Estoy inspirado Como mis vecinos Siempre me regalan cosas Pues yo creo Que les voy a hacer Probar a mis vecinos Y no les voy a decir Que hice yo Para ver cuánto le ponen Eso me parece Una buena idea Es más Yo me tengo que tomar Una foto Con mi primera colada Ahora sí Les voy a hacer Probar a mis vecinos Para ver qué tal Listo Besi número uno Besi número dos Hola besi Hola besi Mis besis aquí Venga besi Mira besi Estoy haciendo una comparación De coladas moradas El otro vecino Va a probar Otra colada Pero quiero que sea usted Totalmente sincera Con esta La besi con la colada Hágale Está muy rica Del uno al cinco Cinco No creo Pero Siempre debe haber Algún pero besi Solo me parece Que le faltó Cernir un poco La fruta Cernir fruta Pero de ahí ¿La compra o no la compra? Sí la compra Bueno besi Le dejo aquí como para que disfrute su coladito Gracias Besi número uno Listo Vamos con el besi número dos Mi besi Mi besi ¿Quiere aparecer en un videito? Claro Pero sí No, no importa Usted solamente tiene que probar la colada morada Y darme el puntaje El puntaje ya A ver Tenga mi besi Pero sigue con cucharita y todo Verá besi Estoy haciendo una comparación entre Algunas compradas Entonces quiero que usted sea totalmente sincero con esto Si le gusta o no le gusta Si está floja o si no está floja Ustedes pruebele nomás Con fe Probemos Probemos Así Y califique Está en su punto No está tan arenosa ni nada Yo le daría sobre 10 No, sobre 5 Sobre 5 Ajá Un 4.75 puede ser Un 4.75 O sea que está buena ¿La compra o no la compra besi? Si Sé donde venden la compra ¿En serio? Muchas gracias mi besi Que disfruto su coladita Es para ustedes Ya Ya Buen provecho besi 4.7 Wow No sé tú Pero yo No dejo de pensar No dejo de pensar que Hago muy buena colada 4.7 Y 5 Es un buen promedio Digo nomás Creo que debe llegar ese momento En la vida de todo hombre Que si no sabe hacer una buena colada morada Pues Es mejor decir Next Change Cambio Out Lo siento Estoy muy emocionado Yo no exagero champ Estoy tratando de ser lo más sincero posible con ustedes Ya puedo tener novia En conclusión Somos unos champs Así que bueno muchachos Yo creo que con esto podemos terminar el video Con el barril de colada morada Uff ya tengo para toda la semana Podemos terminar este video Podemos terminar este video Diciendo Viva la mejor época del año Viva la colada morada Viva mis besis Que siempre me apoyan Me regalan cervecita Colada morada No se olviden no se olviden de seguirme en Instagram Chantar gelsin No se olviden del año Que me funcionará No se olviden de seguirme en Instagram No se olviden de seguirme en Instagram Explicit